Oye, y que te digan las SSL Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado Y aquí no salgo Si no es contigo por un lado Me gusta mucho y se sabe Dame un besito a ver a que sabe No pasa que te guste y te clave Y te voy a querer como debe de ser El pedal que te van a envidiar De lo vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Nomás pa' que sepa chiquita Y arriba la rueda Y dímelo viejón de oro Debiste tener cuidado Gustarle un bandido retirado Sabe más por viejo que por diablo Ay, 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 ay Quiero ponerte en casa, carro y chofer Y mandarte un ramo, bucho en cada fin En Instagram En Instagram no hablo con ni una mujer Por eso dime Juan tú tienes el pin Le quiero poner un anillo a ese dedo Con un diamante aunque se te vea Vio un perro, la neta contigo me caso Otra no es mi tarjeta ni el caso Y te voy a querer Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De lo vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan la CCC Ay, 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 de arriba sonora y la rueda Ay, ay, chiqueta